A pesar de que los restaurantes y bares pueden operar con un aforo del 50%, las ventas en estos lugares siguen siendo bajas. En promedio nos vean el 30% de lo que se esperaba para esta temporada en comparación con el año pasado. El presidente de la Caniraca, en Michoacán, Alejandro Hernández Torres, señaló que esto ha generado que se incremente el cierre de establecimientos y desempleo en la ciudad de Morelia. Tan solo dijo que en los últimos días se tiene un registro de que al menos 30 negocios más ya cerraron definitivamente. Creemos que el impacto va a ser mayor. Insistió que para los establecimientos es insostenible mantenerse con las ventas tan bajas. Dijo que los restaurantes están viviendo una situación complicada y con el anuncio que el Estado regresó a semáforo rojo, así como las nuevas medidas para contener el número de contagios por COVID-19, se genera mayor incertidumbre en la ciudadanía de volver a los establecimientos. Agregó que incluso el anuncio de que no se regresará a clases presenciales y también complicando el desarrollo y la planeación de los restaurantes que viven una situación bastante complicada. Informo para Meganoticias, Blanca Padilla. Gracias. 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 Gracias.